Canarias Geo Innovation Program 2030 es un programa impulsado por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias y articulado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Pretende ser un programa de observación de la tierra que desarrolla aplicaciones y servicios para las administraciones públicas. Ya se han puesto en marcha los dos primeros grandes proyectos. El Canarias Estratoport for Hubs, un centro de lanzamiento de plataformas satelitales de gran altitud. Crear un centro de integración, operación, mantenimiento de pseudosatélites, plataformas pseudosatelitales, que son plataformas que funcionan con energía solar, se lanzan como si fueran globos, funcionan con motores eléctricos y se sitúan a 20 kilómetros sobre la superficie de la tierra, en la trotrofera, y tienen aplicaciones muy interesantes para desarrollo de comunicaciones, observación de la tierra, comunicación de emergencias, de costas, y ahí hay una industria europea que están haciendo y que va a generar muchísimos empleos en los próximos años. Y el ISEC, Centro Internacional Inteligente de Seguridad y Emergencias. Va a desarrollar su actividad a través de plataformas UAV, lo que conocemos popularmente como drones, en vuelos fuera de línea de vista. Hay también un despliegue, especialmente en lo que es emergencias y seguridad, y en logística, empezando también por logística de servicios públicos y de asuntos críticos de las administraciones públicas. El objetivo principal de Canarias Geoinnovation Program 2030 es diversificar la economía de la isla, muy dependiente del sector turístico. Desarrollar en Fuerteventura una nueva industria que genere empleo diversificado y de valor, que nos prevengan también en nuevas situaciones de crisis, que vendrán sin duda, que nos hagan que tengamos un empleo más robusto y menos sensible a estas situaciones. Estos proyectos podrían convertir a Fuerteventura y el resto del archipiélago en un referente internacional de la industria aeroespacial de alto valor añadido y generar puestos de trabajo de alta cualificación. Pensamos que se pueden generar varios cientos de empleos, se ha trabajado mucho, son proyectos de colaboración público-privada y sobre todo hemos buscado unos proyectos que tengan sentido hacerlos en la isla de Fuerteventura o que tengan sentido hacerlos en Canarias. Aparte de que Canarias está en Europa, cerca de África, tenemos una buena estructura fiscal y tenemos unas buenas condiciones. Nosotros tenemos para este tipo de proyectos, primero, que tenemos una meteorología muy buena y sobre todo muy estable porque como tenemos que mandar cosas a la estratosfera que vuelan despacio porque operan como globos, esa subida a la estratosfera lleva unas 4 o 5 horas de ascenso o de descenso y necesitamos que las condiciones meteorológicas sean casi exactas sobre la predicción a la realidad. Esto Canarias lo cumple. Segundo, la radiación solar que tenemos. Estas plataformas ascienden y funcionan exclusivamente a través de energía solar y necesitamos días con mucho sol para poder operarlas y para poder lanzarlas y recibirlas de forma adecuada. Otros centros en la península, en Europa, las empresas se quejan de que solo pueden operar, ensayar y testar 150, 200 días al año. Aquí podremos hacerlo más de 300 días. En el mundo hay una corriente que envuelve la Tierra que se llama corriente de chorro y de string que está en el entorno de los 14 kilómetros. Bueno, pues esta corriente, justamente en Canarias, es muy débil y por lo tanto, atravesar esta corriente en Canarias es mucho más fácil que hacerlo en otras latitudes. Por eso, estas son algunas de las ventajas que tenemos nosotros para poder desarrollar ese proyecto en Canarias en general y en Fuerteventura en particular. El Canarias Geo Innovation Program 2030 comenzó a ponerse en marcha en 2016 y cuenta con financiación del Gobierno de Canarias. También se tramitan fondos europeos y del Gobierno de España. Aparte de tener todos estos fondos, de quien más se sostiene y la que más va a impulsar es el Cabildo de Fuerteventura, que somos parte del Cabildo. Y aunque en un primer momento sean fondos públicos para el arranque, para el comienzo, con lo que nos vamos a financiar, en cuanto a todo este hecho, entre comillas, ya se supone que la financiación va a venir de las propias empresas. Las emisiones públicas tienen que empujar, pero tienen que desarrollarlo en empresas privadas. Entonces, esa transferencia de fondos, esa movilización de fondos, público-privado, ha de ser segura e inteligente. Estamos hablando con 17 empresas multinacionales, muy focalizadas en el mundo del espacio aéreo. Estamos hablando con Boeing, estamos hablando con Airbus, estamos hablando con Everest, con Indra, con Baco, con Tales Alina Space, con Leonardo. Estamos hablando con un grupo de empresas que son muy relevantes y esperamos que en los próximos meses, en este semestre, tengamos cerrado definitivamente el proyecto y podamos licitarlo. Estas 17 empresas internacionales están interesadas en establecer en Fuerteventura un centro internacional de I más D para el desarrollo de misiones de seguridad y de servicios públicos con drones. Esto supone que los drones se pilotarían desde el centro de control ubicado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, pero se encontrarían físicamente en cualquier parte del mundo. Si tenemos éxito, yo espero que sí, porque para eso estamos trabajando un montón de gente en este camino, en este camino, estamos caminando mucho y bien, este proyecto se podrá concretar no solo en Fuerteventura, sino que son proyectos, insisto, regionales, con despliegue en todas las islas, en servicios de salud, en servicios de emergencias, en servicios de logística, con aplicaciones inmediatas en una primera fase a todas las islas y a todas las administraciones públicas. En los próximos dos, tres años veremos resultados muy concretos y si las cosas se ponen un poquito a favor y todos empujamos en la línea correcta, podemos tener un sector que va a ser muy disruptivo en Europa, que va a crear mucho empleo en Europa y Canarias presenta una excelente ocasión para posicionarse ahora, en este momento, en ese sector y generar muchísimos empleos.